Me estoy enamorando de ti, de ti, de ti niña bonita Me estoy enamorando de ti, un puro mensaje de amor Me estoy enamorando de ti, de ti, de ti niña bonita Me estoy enamorando de ti, un puro mensaje de amor En un whatsapp de amor yo te mando una flor En un whatsapp de amor te envío mi corazón En un whatsapp de amor yo te mando una flor En un whatsapp de amor te envío mi corazón Y esto es para ti chiquita Cuando cambias la foto en tu perfil Tu me mandas un whatsapp pa que veas lo bonita que te ves Tu rostro a la dura Tu eres bonita Tu eres bonita Minita muñequita Tu eres bonita Tu eres bonita Tu eres bonita Minita muñequita Me estoy enamorando de ti, de ti, de ti niña bonita Me estoy enamorando de ti, un puro mensaje de amor Me estoy enamorando de ti, de ti, de ti niña bonita Me estoy enamorando de ti, un puro mensaje de amor En un whatsapp de amor yo te mando una flor En un whatsapp de amor te envío mi corazón En un whatsapp de amor yo te mando una flor En un whatsapp de amor te envío mi corazón Cuando cambias la foto en tu perfil Tu me mandas un whatsapp pa que veas lo bonita que te ves Con tu rostro a la dura Cuando cambias la foto en tu perfil Tu me mandas un whatsapp pa que veas lo bonita que te ves Con tu rostro a la dura Tu eres bonita Tu eres bonita Tu eres bonita Minita muñequita Tu eres bonita Tu eres bonita Tu eres bonita Minita muñequita Minita muñequita Tu eres bonita 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 Revilla Record, la marca de los éxitos.